No manches, ya se puso bien bueno el chisme ¿Y luego qué pasó? ¡Sylfi! No ¡Sylfi! ¡Aysa! ¡Noru! ¡No! 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 ¿Eh? ¿Onie-chan? ¡Hoy-chan! ¡Oh, qué suerte! Y espérate, que aún no has visto nada Un momento, conozco esa voz ¿Rudy? ¿Dó... ¿Dóóした no? Cosa bonita, cosa bien hecha Cosa hermosa ¿Rudy? ¿Onie-chan? ¡Yokata! ¿Rudy? ¿Okaerina-sai? ¡Oh! Única Fijaos en su cara Se puede ver exactamente El momento en el que se le rompe el corazón Así que, de momento Pues parece ser que todo va bien, ¿no? Oye, oye Manny, Manny ¿No se te olvida algo? ¿De qué estás hablándome? ¿Otosan? ¿Otosan? ¿Pauro Grey Ratto? ¿Shibó? ¿Otosan? Hasta aquí, bien Bueno, bien Bien no, pero Comprensible Dada la situación ¡Me voy a toxicidad ya, güey! ¡Pere, pere! ¡Vueltalo, güey! ¡No! ¡No! ¡Acuérdate del final! ¡Almanto, dame, güey! ¡Dame, güey! ¡Sendro! ¡No llores, no llores, no llores, no llores, no llores! ¡Dale que ítemo! ¡Hito! ¡Dououstemo dame de! ¡Otosan, chinchete! ¡Aaaaaaah! ¡Ya no quiero vivir! ¡Dame esa salchicha! ¡Ya no quiero vivir! ¡Dame esa salchicha! ¡No vale la pena, güey! ¿Sono ken? ¿Vasasíga motte ítemo ii desuca? ¡Soda na! ¡Norunga motte lo! ¡Norunga motte lo! ¡Norunga motte lo! El conflicto es lo que me interesa ¡Viva Jesucristo! ¡Pero le va a dar unos chanclazos! ¡Ya estuvo, güey! ¡Pérate! ¡Aaah, señora! ¡Aaah! 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 ¡Qué saben! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya entendí el concepto! No, 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 bueno, dile que sí Esta niña por Dios Por Dios que me saca de Kisio Ni siquiera soy su papá pero quiero pegarle Alguien tenia que poner a ese idiota En su lugar No seas tonto Ross Esa es tu mujer no la dejes ir Tu la amas wey Eso es cabrón Un poquito de suspense Para darle un poquito de Retírate Harry voy a dispararle Perdón esto no es para tomárselo a broma Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Vale En efecto es cine Un encendedor porfa wey Para completar el meme Mucho mucho más tarde Que padre Saben que deberíamos de hacer para festejar Una carnita asada Que chingón Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama Felicidad Pero Es suficiente para hacer que un hombre llore Y está bien Lagrimita sal Sí, ya, ya entendimos Mami, si ya se acabó la serie Ya no va a haber más historia Ya cancelo el Disney Plus No señor, todavía no acaba Qué hombre, lo seguiría al infierno y de regreso ¿Estás llorando? No Sí Sí No tiene que ser ¡Suscríbete al canal!